Que me parece fatal lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo, mamá? ¿Velar por la empresa familiar? No, hija, no. Estás buscando solamente tu propio interés. Y quieres saltarnos a todos por encima. Y claro, como necesitas aliados e engatusas a tu padre para que se traje todos tus caprichos. No son caprichos. Son miras empresariales. ¿Oh, sí? Confesiones que Bedo va muy bien como va. No ha dejado de crecer ni un solo día desde su inicio. Y todo gracias a mí. Sí, pero está estancado. ¿O no has tenido suficiente prueba con la clienta? Bueno. Nuestra colección le ha parecido un espanto. Solo eso, una dueña de una boutique. ¿Tú sabes la cantidad de clientas potenciales que tenemos en Madrid? Tú misma lo has dicho. Potenciales clientas. Estoy segura de que muchas van a pensar lo mismo que Rosaura. Eso ya se verá. ¿Y darnos el bofetón cuando no haya margen de reacción? Yo simplemente me estoy adelantando, mamá. Las cosas se harán como yo digo. Sé sincera, mamá. ¿Qué es lo que te preocupa realmente? ¿Que la empresa vaya mal por mis decisiones? ¿O que vaya bien? Buenas noches. Buenas noches.